Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora Seidy Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Estilos de Aprendizaje. Como objetivo general, reconocer qué es un estilo de aprendizaje. Como objetivo específico, describir los estilos de aprendizaje, identificar las estrategias de estudio apropiadas para cada estilo de aprendizaje. Comenzaremos diciendo qué es un estilo de aprendizaje o en qué se diferencia un estilo de aprendizaje. Pues no todas las personas aprendemos de la misma manera. Una persona puede aprender dibujando, una persona puede aprender cantando, otra escribiendo. Es decir, no todas las personas somos iguales. Ejemplo de esto. Podemos observar, una persona puede aprender el número 5 dibujando el 5, otra persona haciendo rayitas para llegar al número 5 y otra con palabras. Esto explica la diapositiva anterior, que no todas las personas aprendemos de la misma manera. Tu propio estilo de aprendizaje. Para empezar, es importante que digamos cómo aprendemos nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Cómo aprendo? ¿Cómo mejoro mi aprendizaje? Es importante entonces reconocer qué estilo de aprendizaje tengo para que una vez que lo identifique pueda derivar la estrategia que me ayude a alcanzar el aprendizaje que quiero. Y al final, tener un aprendizaje autónomo. Los estilos de aprendizaje. En otras palabras, son aquellas estrategias que de alguna manera utilizamos cada uno para aprender. Si una persona aprende cantando, ese es su estilo de aprendizaje, pero más adelante veremos qué tipo de estilos de aprendizaje existen. A continuación, detallaremos cada uno de ellos para que identifiquemos qué tipo de aprendizaje tenemos. Comenzaremos con el estilo visual. Como su nombre lo dice, visual, por la vista. Los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven alguna información. De alguna manera, su cerebro se adapta mejor a este tipo de contenido. Por ejemplo, están en una conferencia, prefieren leer las fotocopias que quizás estar escuchando. Estos alumnos, que son visuales, prefieren leer, tomar notas aparte de lo que están escuchando, de lo que leen. ¿Qué estrategias tienen estas personas con aprendizaje visual? Bueno, podemos agregar un diagrama a sus notas. Estas notas siempre será posible recordarlas, porque las estamos escribiendo y como somos visuales, estamos aprendiendo de una manera gráfica. Organizar sus notas de modo que pueda verse con claridad todos los puntos principales. Si usted es un alumno visual, organice esas notas que ha escrito. Esas les servirán de apoyo para relacionar los conceptos que usted tiene. 3. Codifique sus apuntes con colores. Utilice marcadores de modo que esto sea organizado y así pueda relacionar el tema que se encuentra en ese momento usted estudiando. 4. Una las flechas con los hechos relacionados en sus apuntes. En otras palabras, sea ordenado. Ordene con flechas, con colores, haga notas. Haga que su aprendizaje visual sea aún más significativo. 5. Los estudiantes con estilo auditivo, como su nombre lo dice, audio, por el oído, empiezan a conocer de forma diferente. Son alumnos que aprenden cuando escuchan explicaciones oralmente, cuando pueden hablar y explicar esa información a otras personas. Estos alumnos tienen una manera ordenada y secuencial de dar la información. Eso es muy importante. Verifique si usted es un alumno con estilo auditivo. 6. El estilo kinestésico. Este es cuando procesamos la información y usamos todo nuestro cuerpo, nuestras sensaciones para poder entenderlo. Podemos bailar, podemos cantar, podemos movernos. Y esto es una parte importante en la cual percibimos información porque somos un tipo de estudiante diferente a los demás. 7. El estilo activo. Este tipo de estudiante es el que comenta, aprende a sobrevivir, se caracteriza por ser animado, improvisa, es arriesgado, es aventurero, es creativo. Busca la forma diferente de aprender. Son alumnos con un estilo de aprendizaje activo. Les agrada aplicar la información al mundo real, experimentarles en acciones propias, analizarla y explicarla. Eso es muy importante porque este estilo de aprendizaje al final tiene una mente abierta. Es entusiasma y hace nuevas tareas cada día. ¿Qué estrategias de estudio para el estilo de aprendizaje activo? Pues hay tres y una de ellas es que piensa en la forma en que el material se relaciona con tus propias experiencias. Es decir, lee el material y analízalo y cómo lo puedes relacionar con lo que has vivido, con lo que has experimentado. Dos, estudia en un grupo donde los miembros se turnen para explicar, que no solo una persona explique, que todos se turnen, que todos expliquen y que todos entiendan el material a desarrollar. Así el aprendizaje activo será, así este tipo de aprendizaje será aún mayor, será más comprensible para todos los miembros. Y por último, piensa en los usos prácticos del material del curso. Piensa en qué usos le puede dar a ese material, cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo memorizar mejor, cómo lo puedo interpretar mejor. Siempre con la ayuda de compañeros que tengan este mismo tipo de aprendizaje. Los alumnos que tienen un estilo reflexivo o las personas que tienen un aprendizaje reflexivo o que aprenden de manera reflexiva, ¿en qué se caracterizan? Pues son analíticos, son detallistas, son observadores. Les gusta observar. Son alumnos reflexivos y comprenden mejor un poco la información. Es decir, se detienen a pensar una vez que han estudiado, que han leído. Si van al examen, entonces estudian y luego reflexionan acerca de ese contenido. ¿Qué estrategias puede utilizar una persona que tenga este tipo de aprendizaje? Pues número uno, tiene que leer detenidamente en forma periódica para pensar lo que se leyó. Es decir, esa persona lee, lee y se detiene a pensar a cada momento que leyó y que entendió de lo que leyó. Dos, no solo aprenden de memoria el material, piensan por qué es importante y con qué lo relacionan. Aparte de que lo memorizan, ellos analizan cómo lo pueden relacionar y cómo lo pueden llevar a cabo para que ese aprendizaje no se les olvide. Y quizás ese aprendizaje quede en la memoria a largo plazo. Tres, escriba con sus propias palabras resúmenes breves de las lecturas de la clase. Quizás tome tiempo, pero logrará retener material con mayor efectividad. Tómese ese tiempo de que usted escriba resúmenes y este tipo de alumno con este tipo de aprendizaje reflexivo. Tómese el tiempo para leer, para reflexionar, para escribir y para indagar todo lo que ha aprendido. Y así el aprendizaje que usted está adquiriendo será más efectivo. El estilo verbal. Muchos estudiantes tienen este tipo de estilo. ¿Por qué? Porque son características de personas que escuchan y repiten. Las personas que escuchan y repiten son de aprendizaje estilo verbal. Porque al escuchar se benefician de una discusión, de un análisis. Escuchan a sus compañeros debatir de un tema y estas personas con estilo verbal rápido aprenden. Entonces, ¿en qué tipo de aprendizaje usted? ¿Cómo aprende usted? ¿Necesita una explicación? ¿Necesita escuchar? ¿Necesita agarrar un libro? ¿Usted aprende solo? ¿Usted aprende solo? ¿Qué tipo de aprendizaje tiene? ¿El verbal? Esta persona aprende solo. Aprende solo escuchando. Recuerda, te queremos estudiando. Gracias por tu atención.